Bueno, vamos a empezar con el teórico de expresión génica, que también lo conocemos como síntesis de proteínas, que nos va a servir, nos va a ser, digamos, de utilidad también para repasar algunas cuestiones del ADN que venimos trabajando en las sucesivas clases, ¿no? Crácter. Entonces, el primer concepto, insisto, que es fundamental y que vemos que incluso en las clases prácticas a veces falta, es conocer la estructura de las moléculas que participan de los procesos que estamos estudiando. Mal podemos comprender el proceso si no tenemos la base teórica mínima de la estructura. ¿Está bien? Entonces, para trabajar, digamos, el proceso de expresión génica, tenemos que previamente conocer la estructura del ADN, ¿sí? Grupo fosfato y azúcar y el nucleótido, que forma parte del soxirribonucleótido, que forma parte de esa estructura, ¿sí? La molécula de ARN, con sus semejanzas y diferencias, como la diferencia con el azúcar que constituyen los ribonucleótidos, ¿sí? Y su estructura monocatenaria, digamos, una sola hebra de esa molécula. Y la diferencia entre una de las bases que sería el uracilo diferente al de la timina del ADN. Ahora bien, esta estructura tengo que conocerla para entender que ya desde la época de... o a partir de los experimentos de Mendel, por el 1860 y pico, por ahí, se empezó a hablar de factores hereditarios, ¿sí? Factores que se transmitían de generación en generación, ¿verdad? Esos factores hereditarios que Mendel los reconoce como tales, pero que no les llama genes en ese momento, posteriormente se constituyen o se llaman... o llamamos genes, ¿sí? Como esas unidades de la herencia que nos permiten, de alguna manera, ir a través de las generaciones, a nivel evolutivo, ir generando algunos cambios, ¿está bien? Ir transmitiendo, además, aquello que nos hace parte de la especie entre generación y generación. Ahora bien, constitucionalmente, el gen del que nosotros vamos a hablar, digamos, no es cualquier parte de ese ADN, porque uno dice un fragmento de ADN, ¿sí? que se constituye como gen, que no sirve, digamos, no alcanza solamente con que sea un fragmento de ADN formado por determinada cantidad de nucleótidos para que sea un gen, ¿está bien? De hecho, en nuestros genes, digamos, la información que se codifica constituye un 5% de la estructura de ese ADN. ¿Se entiende? Los genes están ubicados, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿En un locus dónde? Dentro de un cromosoma. ¿Y un cromosoma qué es? ¿Qué es? Una molécula de ADN. Muy bien, condensada, altamente condensada, ¿verdad? Entonces, dentro de ese cromosoma o dentro de esa molécula de ADN, la parte, el porcentaje, que representa un gen con características que se transmiten, o sea, codificantes, que se pueden interpretar, ¿sí? Es un porcentaje muy bajo. Y entre un gen y otro gen, fíjense, digamos, esto, en la estructura del ADN o del cromosoma, ¿sí? Según cómo se encuentre, este pedacito es el 5% del cromosoma que contiene alrededor de 15 genes. El resto, ¿sí? son regiones que no contienen genes. ¿Sí? Entonces, está bueno que uno se ubique también y piense que los genes no se encuentran como superpuestos dentro de un cromosoma unos con otros. Sino que hay grandes zonas, ¿sí? Que acá estarían en gris, ¿sí? Miren este, este sería el gen que después se amplía acá. Todas estas zonas grises son regiones intergénicas, ¿sí? Que no tienen o que no responden a lo que es la estructura del gen del que nosotros vamos a hablar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Bien, ya pensamos, es muy importante hacerse un modelo mental de estas estructuras para que uno después pueda entender qué es lo que está pasando en el proceso. Ahora bien, este gen, dentro de este gen, fíjense, aproximadamente 100.000 nucleótidos. O sea, estamos hablando de una estructura ultra, ultra pequeña. ¿Sí? Entonces, el gen que nos va a ocupar a nosotros y del que vamos a hablar que es aquel que codifica con una información genética determinada, ¿sí? Que puede de alguna forma constituir ARNs y polipéptidos es esto. ¿Sí? Es decir, es ese fragmento de ADN, no cualquier fragmento de ADN, ese fragmento de ADN que contiene todas estas cosas. ¿Sí? Que contiene una zona que es promotora y que contiene una secuencia de nucleótidos en donde algunos de ellos tienen información activada o prendida para eso que esa célula necesita y otros no. O sea, son parte del gen, tienen nucleótidos que van a, que son útiles, es decir, que pueden codificar información determinada, pero que en este gen no se van a prender. A esas secuencias, digamos, a esas zonas que acá se ven en naranja y vieron que son bastantes, se las denomina intrones. son partes de ese gen en esa célula ¿sí? ¿Sí? digamos, no tiene la información activa para poder, digamos, formar o codificar un poliféctil. ¿Sí? ¿Es un introne servilante para utilizar otro tipo de proteína? Claro, en otras células, por ejemplo, esos intrones pueden estar activos y no ser intrones sino que ser exones. ¿Sí? Entonces, uno puede preguntarse en este momento y de hecho sería interesante preguntarse ¿cómo pueden todas las células del organismo que tienen la misma información, o sea, tienen el mismo ADN? ¿Estamos de acuerdo? Partimos de dos células iniciales. Todos nosotros partimos de la fecundación de dos células iniciales. Esas células iniciales al fecundarse forman los núcleos, ¿sí? aparean sus cromosomas y a partir de ahí por mitosis se empiezan a constituir todos los tejidos, ese embrión se empieza a desarrollar. ¿Qué quiero decir? El ADN original es el mismo para todas las células. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace que una célula del páncreas pueda producir insulina y una célula del riñón no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que una célula digamos de la piel tenga tenga una frecuencia de, digamos, de renovación acelerada y una célula de otra parte de nuestro organismo, de cualquier tejido digamos, en general de nuestro cuerpo digamos, ni la alcance? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace que esa información si es igual no produzca lo mismo? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay zonas dentro de nuestra definición actual de gen ¿Sí? que están apagadas ¿Sí? que no tienen información activa para esa digamos, para ese gen y otras que se encuentran activas o prendidas que se denominan exones y que sí se van a utilizar Entonces, esto es un gen que incluye entonces su zona inicial promotora que no me va a servir para traducirlo en una información dada pero que me va a servir para que el proceso se genere se produzca ¿Sí? Zonas activas e inactivas inactivas y activas sería ¿Sí? Intrones y exones ¿Sí? Y unas zonas que acá no se ven pero las vamos a ver más adelante en las diapositivas que se llaman reguladoras ¿Sí? Esas zonas reguladoras se encuentran río arriba se dice hacia el otro lado lejos de esta parte o esta región colificante que me van a servir para ver digamos cuántos de cuántas cuántas moléculas tengo que producir digamos de proteínas cuántos ARN qué ritmo tiene el proceso etcétera ¿Está bien? Entonces estamos claros de qué hablamos cuando hablamos de género ¿Sí? Estamos hablando de este pedacito que está acá en toda la estructura no estamos hablando de todo el ADN sino de este pedacito que contiene dentro una serie de digamos de nucleótidos que se encuentran de alguna manera prendidos o apagados según el género ¿Está bien? Bien además vamos a ver otras partes que tiene pero para que visualmente lo tengan en cuenta ese gen ese gen que es ADN que es ADN fíjense bien como está especificado no puede salir del núcleo imagínense el ADN entrando y saliendo del núcleo con la posibilidad de además de que molecularmente no puede porque es realmente es grande además de eso imagínense lo entrando y saliendo con la posibilidad de que se produzcan mutaciones ¿Sí? O sea sería degradado tendría un montón se le podrían agregar cosas ¿Eh? Entonces el ADN siempre está dentro del núcleo de nuestras células del pariotas ¿Sí? Bien ahora la molécula digamos que el mismo ADN forma para que pueda transmitir esa información transportarla hacia el citoplasma o hacia el citosol para ser traducida es ¿qué molécula? El ARN ¿Qué significa una copia? ¿Quién habla? ¿Perdón? ¿Quién habla? Ahí ¿Qué tipo? ¿Una copia para no arriesgar al ADN? Es una copia exactamente pero es una copia tal que saca digamos que evita pasar o evita que se mueva de ese ADN información que no va a ser usada o sea antes de que ese ARN pueda salir vamos a ver que necesita como capacitarse madurar para poder luego llevar esa información ¿Está? entonces lo que tenemos acá es una copia exacta exacta digo ¿Sí? de los intrones y los exones de todo este ARN ¿Sí? ¿Está bien? luego la transcripción sucede en el núcleo la transcripción todo esto está pasando en el núcleo todavía del núcleo no ha salido nada ¿Está bien? entonces no va a salir del núcleo el ARN hasta que no esté constituido como ARN mensajero maduro ¿Sí? como ARN mensajero maduro no va a tener un montón de cosas que tenía ese gen inicial pero va a tener todo lo que se necesita traducir en digamos en el citoso ¿Está bien? es decir que no todo lo que tiene este gen se va a traducir no todo se va a transcribir ¿Sí? hay zonas como estas zonas promotoras que sirven de arranque pero que no se transcriben obvio que tampoco se traduce ¿Sí? luego toda esta región ¿Sí? que es desde el inicio del proceso hasta el final del proceso con intrones y exones sí se va a transcribir ¿Sí? pero luego de madurar ese mensajero una parte sola que son los exones se va a traducir ¿Está bien? Esto es la presentación general del proceso recién esto cuando esté como ARN mensajero ya maduro o sea ARN mensajero ¿Sí? cuando hablamos de ARN mensajero estamos hablando a la ARN que ya tiene las características necesarias para poder ser traducido ¿Está bien? Entonces este es el ARN que va a salir del núcleo ¿Alguna pregunta hasta acá? Encaramos el proceso en sí ahora el 2 más central de la biología nos dice que el flujo de la información va a ir desde este ADN de una de las hebras de este ADN ¿Sí? que vamos a ver que es la hebra molde a la cual cualquier polimerasa puede leer ustedes ya saben cuál es cuál es la hebra que la ARN en este caso la ARN polimerasa va a poder leer ¿En qué dirección debe estar? De 3 a 5 esto es una condición para todas las enzimas polimerasas ¿Sí? que ya lo vimos en el caso de la replicación lo volvemos a ver acá nada más que esta enzima lo que va a formar es ARN y por lo tanto es ARN polimerasa ¿Está bien? Entonces a partir de una parte que ya vimos que es un gen de ese ADN se transcribe a una ARN y se traduce a una proteína o a un polipéptido Este es el flujo o la dirección de la información salvando algunas excepciones ¿Sí? a este dogma que digamos que tiene que ver con pequeños ARN que pueden actuar digamos a la inversa de lo que hacen normalmente es decir pueden actuar copiando la información al ADN o sea partiendo de una ARN retrotranscribir o sea ir para arriba ¿Sí? hacer al revés formar ADN ¿Sí? eso se llama digamos la enzima mejor dicho que puede hacer eso es una transcriptase invertida inversa nosotros lo lo nombramos muy este frecuentemente para determinar cuál es el la forma en que actúa el virus del VIH ¿No? el VIH tiene es un digamos lo produce es un virus perdón que produce la enfermedad del ¿de qué? bueno me miraban como diciendo ¿de qué está hablando? digo a ver si no están entendiendo que es un retrovirus ¿Sí? es un virus que actúa al revés es un virus de ARN que produce ADN ¿Sí? y luego bueno ya sabemos que reproduce esa copia patógena digamos en las células del cuerpo ¿Sí? en las células de defensa específicamente entonces hay una hay algunas excepciones en donde esta flecha podría ir para atrás ¿se entiende? para arriba pero una vez que se forma una proteína no hay manera de que esto se invierta por lo menos con lo que la ciencia conoce hoy es decir la proteína no puede volver hacia atrás y formar digamos o modificar ese esa información ¿Sí? por eso es que los caracteres adquiridos en la vida no se heredan ¿Sí? porque eso esas proteínas que nosotros tenemos que pueden modificar digamos en el individuo ojo en el individuo puede haber modificaciones y mutaciones ahora cambiar la estructura del ADN para que eso se herede no es posible ¿se entiende? entonces por eso decimos que este es un dogma válido con las excepciones que digamos que el caso tiene bien seguimos entonces un poco ya hablamos de cuál es la relación entre la secuencia de nucleótidos que hay específica que hay en un gen y los aminoácidos que se forman en una proteína que se unen para formar una proteína ¿cuál es la relación que hay entre esa información que yo tengo en el gen y la proteína que se forma? ¿qué les parece? ¿hay relación? ¿tiene que ver con los aminoácidos que se van a unir ¿por qué? bien una secuencia de nucleótidos ¿sí? va a representar agrupados de a tres o sea en determinada forma según el orden en que esas secuencias se encuentren va a determinar el orden de aminoácidos en una proteína y por lo tanto la proteína ¿sí? entonces cuando uno habla de una proteína si va hacia atrás tiene que pensar que bueno esa proteína responde a la organización de bases cúricas y pirimídicas ¿verdad? de la secuencia de esas bases que hay en el gen en cuestión ¿no? en el gen que tiene la información para esa proteína ¿se entiende eso? o sea las proteínas se forman así no hay otra otra manera ¿no? y esto es un hecho muy interesante y muy importante porque casi todo nuestro organismo está constituido por proteínas entonces la información que está contenida en los genes que en estos genes en los genes de los que nosotros estamos hablando que son los que traen información para no en todo el ADN ¿sí? en esos genes digamos esa información va de alguna manera a formar una proteína funcional ¿sí? o una ARN de algún tipo que se necesite para poder digamos formar esa proteína ¿se entiende? entonces esa es la la finalidad que tiene la relación que tiene la información del ADN con la proteína que se forma otra cosa importante es que a diferencia de lo que pasa en la replicación y lo digo porque esto es un error que suele saltar frente a algunas preguntas cuando uno les hace acá es solo un fragmento de esa molécula de ADN la que va a abrirse para mostrar la información no necesitamos porque evidentemente porque es un gen lo que necesitamos no estamos hablando de un proceso de duplicación de la molécula de ADN por favor tenganlo bien claro la replicación de la molécula de ADN ocurre de otra manera de todo el ADN en la interfase en la fase S de la interfase para que la célula pueda posteriormente dividirse y repartir todo ese ADN equitativamente ¿está bien? acá estamos diciendo que el ADN de una célula se abre en determinado lugar ahora vamos a ver por qué en determinado lugar deja deja ver esa información para que esa información pueda fluir siguiendo esta estructura del dogma central ¿sí? y formar determinadas proteínas luego se vuelve a enrollar la molécula acá no pasó nada ¿se entiende? ¿no? bueno esto es re importante que lo tengan en claro entonces este flujo de información fíjense todo lo que pasa dentro del núcleo y lo que recién va a pasar después en el citosol adentro del núcleo ocurre todo el proceso de transcripción el procesamiento de ese ARN pre-ARN mensajero o inmaduro o primario bueno tiene distintas terminologías pero quiere decir que todavía no está óptimo ¿sí? ese tiene intrones exones tiene todo lo que digamos lo que copió luego que eso se capacita que ahora vamos a ver se perfecciona y madura recién ahí va a poder salir por los poros del núcleo que se acuerdan que tiene el núcleo tiene poros formados por complejos proteicos bastante numerosos que permiten el paso a diferencia de lo que sería la membrana celular que no tiene poros reales la membrana nuclear tiene poros reales que nos va a permitir el paso tanto de este ARN mensajero ya formado como de los las subunidades de los ribosomas que también se van a formar ahí en el núcleo ¿está bien? recién ahí se transporta ARN mensajero hacia los ribosomas que se van a ensamblar y que es el lugar donde se inicia el proceso que puede que termine ahí o no pero el proceso se realiza en los ribosomas del citosol siempre termina ahí y luego se produce toda la traducción hasta formar la proteína en el citosol ¿está bien? o sea la traducción se produce en el citosol la transcripción se produce en el núcleo y la traducción es la síntesis de proteínas definitivamente ¿no? la formación sí tenía una pregunta cuando usted hay un fragmento donde se abre el ADN para poder empezar la parte sí eso se produce en el núcleo y por el promotor no es que se produce en cualquier parte no, no, no ahora vamos a ver cómo se reconoce esa zona ¿sí? hay digamos secuencias específicas que reconocen esa zona sí ¿están? ustedes cualquier cosa me pregunten estos son los tipos de ARN estamos como viendo todo lo que es necesario para ¿sí? y entender en reglas generales cómo ocurre el proceso ¿sí? después el proceso es una secuencia de pasos ¿está bien? ahora hay que ver qué participa en eso estamos el ARN mensajero el ARN tiene ustedes saben que como dijimos es monocatenario tiene una sola cadena pero tiene la capacidad de plegarse puede formar estructura secundaria ¿sí? de la proteína como la proteína o como como vemos en otros este en otras moléculas puede formar estructura secundaria si plegarse y asociar por complementariedad sus bases entonces de pronto tenemos una estructura así ¿ven? que es el ARN de transferencia que por plegamiento de bases perdón por plegamiento de la hebra acopla o complementa las bases y forma este trébol tan característico del ARN de transferencia que va a actuar en la traducción este es el ARN mensajero que va a actuar en la ¿en dónde? transcripción y este es el ribosoma que es ARN ribosómico más proteínas ¿sí? que sirven para formar las estructuras de sus unidades menores y mayores que va a actuar en el proceso de lectura ¿sí? de lectura de interpretación de la información del ARN mensajero ¿sí? para formar proteínas ¿por qué hay zonas de ARN de transferencia que no se unen? eso no tiene digamos no influye hay zonas que no están digamos que no encuentran probablemente su base complementaria o su complementariedad entonces quedan abiertas ¿sí? porque no es que esto es una copia de esto simplemente que en algunos lugares se da que hay complementariedad de bases y ahí las bases tienden a unirse ¿está bien? bien entonces vamos a presentar primero antes que eso la estructura completa de esta secuencia de nucleótidos entre otras cosas que forma ese gene eucariota fíjense acuérdense que esto nosotros las diapositivas las subimos ¿eh? para que las tengan en la página miren hay una región promotora ¿sí? que tiene una secuencia muy característica que seguramente la han leído que se llama Tata ¿sí? Timina de Nina Timina de Nina que voy a decir ¿sí? esa secuencia forma forma parte de esa región promotora ¿sí? que es una zona digamos que va a participar en la formación de un complejo de iniciación de la traducción ¿sí? y es una zona a la que digamos se va a unir la encima necesariamente para poder iniciar el proceso o sea la encima como siempre pasa sola no puede arrancar entonces va a necesitar de una serie de estructuras que tienen que ver con algunos nucleótidos y algunas proteínas que van a actuar para que la polimerasa pueda empezar a hacer la transcripción ¿sí? necesitar la transcripción claro exactamente entonces fíjense que hay toda una zona de una región que es promotora luego hay una parte que puede estar más o menos cerca o lejos de lo que se llama el sitio de iniciación de la transcripción que es una zona donde se va a colocar después ese capuchón esa digamos esa metilación que tiene al inicio el ARN que es una molécula que se llama 7-metilguanosina eso va a ser necesario para que salga después del núcleo o sea que esta zona es una zona de reconocimiento de inicio ¿sí? de este ARN de este gen que se va a transcribir ARN mensajero ¿está bien? este este es el digamos el nucleótido que se reconoce como inicio de la secuencia que después va a ser AUG que va a ser el AUG del ARN mensajero y va a ser donde empiece el proceso de traducción ¿sí? que responde a una minovace que se llama metionina y luego intrones o sea toda la parte codificante específica de ese gen y luego digamos un codón de terminación que vieron que pueden ser varios que pueden tener varios tripletes y una zona final que tiene una estructura que se llama tres prima URT que es donde se va a agregar posteriormente muchas adeninas ¿sí? que son las que van a formar la cola polía que va a ser uno de los agregados al ARN para que pueda salir del lugar todo esto ahora sí es un gen completo tiene muchas otras cosas más completos para lo que nosotros necesitamos ¿sí? entonces esa zona promotora lejos más o menos del inicio el inicio está acá mucho más lejos por allá como si fuera por allá está la zona reguladora que ahora la vamos a nombrar ¿sí? esa zona reguladora puede hacer que se acelere que se lentezca o que se frene el proceso ¿para qué quiere que se frene o se valentice? y porque muchas veces vos necesitás una cierta cantidad vos necesitás que ese gen forme una cierta cantidad de ARN y bueno cuando el gen se cierra ya está si lo dejas expuesto y tiene todo lo necesario lo va a alargar claro ¿sí? bien ¿se entendió? entonces todo esto es parte del proceso antes de iniciar el proceso a partir de eso ¿qué va a pasar? el ARN mensajero transcribe el ADN transcribe a un ARN mensajero a través de la enzima ARN polimerasa toda la información fíjense que no se transcribe el promotor ni la zona reguladora si se transcribe exones sintrones exones sintrones y acá la información que aparece ya es directamente esa molécula que yo les decía que marca el ARN mensajero en uno de sus extremos que es el extremo 5' y en el otro extremo el 3' una cola de poli A muchas adeninas ¿sí? esto para qué va a servir ¿para qué sirven estos extremos que se le agregan en el proceso de transcripción? los límites son más que nada el inicio en AUG que sería en este caso en el ADN es ATG y la finalización en los en esto eso es el final ¿para qué se usa el CAP y para qué se usa la cola poli A? para que no se vuelva la vida más completa ¿profección? sí pero más que eso ¿qué va a hacer ese ARN? ¿va a moverse hacia dónde? a ribosoma entonces para que pueda digamos moverse hacia el ribosoma y pueda digamos de alguna forma ubicarse en un surco que el ribosoma tiene y llegue hasta ese lugar ¿no? direccionarse hasta ese lugar la cola de poli A lo protege también de degradaciones es decir de enzimas que puedan de alguna forma ¿puede ser la proteja de las ARN de muchas? de muchas sí puede ser son generales ¿no? o sea eso es una generalización para decir que hay enzimas que pueden atacar a esa molécula de ARN mensajero que se está transportando ¿está? bien entonces esto es lo que sería un digamos un pre-ARN mensajero aún porque tenemos perdón acá no acá ya está el ARN mensajero con con todo lo que necesita y este es el pre-ARN mensajero o inmaduro ¿sí? ¿qué va a pasar entre este ARN mensajero y el paso siguiente? bien se van a digamos a cortar ¿sí? se van a cortar los lugares que están limitados por intrones ¿sí? a través a través de secuencias obviamente hay secuencias de reconocimiento hay secuencias que son secuencias regulares que permanecen en el en el ADN en el inicio y en el final de determinados intrones ¿sí? esas secuencias son reconocidas por enzimas específicas ¿sí? que lo que hacen es reconocerlas cortar son enzimas de restricción que constituyen también una forma especial de un ARN pequeño nuclear muy muy este característico ¿sí? que forma una estructura que se llama ¿cómo se llama? expliciozoma ¿sí? que ahora la vamos a ver corta y luego empalma es decir saca estos intrones y los une y forma una cadena continua de ARN mensajero formada por exones ¿está bien? ahora lo detallamos entonces para que inicie ese proceso y esto va a ser luego un lugar de control para que ocurra o no ocurra lo que serían regulaciones fíjense acá está la región promotora acá seguiría el gel como lo vimos recién ¿verdad? miren todo lo que hay esto estaría extendido en un principio formado por complejos de proteínas que se llaman potenciadoras que pueden aumentar digamos la efectividad del proceso regiones que se llaman silenciadoras o enansers que son regiones que pueden hacer que por un tiempo determinado se calle esto se apague se silencie esta información ¿sí? y una región digamos potenciadora mayor que hace que es mucho más fuerte que esta que hace que el proceso no pare ¿sí? entonces todo esto fíjense que está de esta manera estirado ¿no? este es el ADN se pliega se pliega sobre la región promotora incluyendo esa caja tata que decíamos esa secuencia de nucleótidos y una vez que todo esto está ubicado en la región promotora la ARN polimerasa puede reconocer ese sitio de inicio digamos ese sitio de como de ok y comenzar el proceso para la transcripción a una ARN mensaje la lectura de la información ¿se ve? o sea todo esto ayuda a constituir este complejo de iniciación ustedes van a ver que hay muchos factores van a ver en los libros en Campbell en el Curtis que usen que van a tener un montón de otros factores ¿si? como los factores basales y otros más nosotros no les pedimos que ustedes sepan todo eso por eso yo estoy haciendo hincapié en algunas cosas nada más pero sí que comprendan que hay digamos para que se inicie el proceso de transcripción debe haber un balance a favor de que ese proceso se realice es decir la fuerza con que cada uno de estos complejos proteicos avance sobre la región promotora va a ser que se promueva o no ¿si? la transcripción ¿si? si hay muchos de estos factores silenciadores otros que son inhibidores del proceso y demás entonces esto no el balance digamos negativo o en contra era que no se transcriba ¿si? por eso el complejo es importante bien recién les decía que cuando hay digamos cuando hay que capacitar o madurar el ARN mensajero pre-ARN mensajero una de las cosas finales que ocurre es lo que se llama corte o empalme ¿si? proceso que se conoce como splicing en inglés pero en realidad lo que está haciendo es cortar y empalmar unir ¿si? entonces lo que hace es reconocer fíjense que se reconocen ahí tienen una A porque está digamos está haciendo referencia a determinadas bases ¿si? que se encuentran en una secuencia particular que son secuencias permanentes en esos digamos en donde aparecen los intrones que son reconocidas por las enzimas esas de restricción de corte y a partir de eso ¿si? se constituyen estructuras especiales con esos ARN pequeños que yo les decía que forman como un bucle es decir empiezan a tratar de cortar pero antes de hacer el corte a tratar de acercar esos exones entre sí el exón 1 y el exón 2 y hacen como un rulo que luego las enzimas cortan ¿si? ese rulo se digamos se corre del espacio del gen y luego esas digamos que ese intron va a ser reutilizado como yo les decía tiene nucleótidos tiene una estructura de secuencia como tiene la otra parte del gen ¿está bien? así pasa entonces a esta estructura que está formada por esas esos ARN pequeños y ese el intron pronto desaparecer o acortarse de ese gen se llama espliciosoma y es una estructura muy característica del proceso de maduración de la ARN mensajera ¿está bien? entonces fíjense que son removidos los intrones en el núcleo son estas estructuras son líquidos de ARN y proteína como les decía recién se llaman ARN pequeños nucleares por eso la sigla en inglés que reconocen secuencias específicas de los intrones y las vamos bien ¿alguna pregunta? bien ¿qué puede decir? las enzimas las reconoce exacto el espliciosoma es el que hace el bucle para que se pueda y luego se une las enzimas lo unen el espliciosoma es un conjunto también incluye las enzimas ¿sí? donde también participan esas enzimas se cortan ¿sí? bien ¿está? ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿no? bueno avanzamos ¿qué es lo que sucede con la información entonces con la información que se obtiene de ese ARN mensajero dijimos que de un gen específico se obtiene digamos un ARN mensajero maduro en donde toda la información que hay se puede posteriormente enviar al citoplasma para ser traducida ¿está bien? ahora ¿qué es lo que hace la diferencia a partir de un mismo gen de la formación o producción de diferentes proteínas es decir lo que se descubrió ya hace bastante tiempo es que un mismo gen ¿sí? puede ser traducido en células diferentes a diferentes proteínas a proteínas que probablemente en muchos casos estén emparentadas tengan que ver ¿sí? pero que no son exactamente iguales entonces uno dice ¿cómo? si ya sacamos toda la información sacamos los intrones luego se acoplan ¿sí? es en el orden en que se encuentran y entonces ¿cómo podemos formar diferentes proteínas si usted dijo que la secuencia de los nucleótidos del ADN es la que va a formar después las proteínas según el orden en que esa secuencia se encuentra ¿sí? es verdad ahora bien ¿qué pasa? que las en el núcleo de la célula digamos hay en esos procesos algunas variantes es decir esas estructuras que cortan y empalman de pronto cuando empalman pueden llevar el orden que ese que digamos que esa información tenía en el ADN o pueden modificar ese orden y de pronto pueden hacer que de un orden alternativo un orden original que yo tenía de exones 1, 2, 3, 4 ¿verdad? pueda formar una proteína con un orden 1, 2, 3 una proteína que sea más corta con un orden 1, 4 ¿sí? empalmando el exón 1 y el 4 una proteína que tenga esta parte digamos este orden en la información estas proteínas son proteínas distintas son como isoformas se dice ¿sí? de una de una información de un gen original pero presentan variantes por ejemplo a partir de un gen por ejemplo que tiene la la información para generar proteínas que reconozcan diferentes frecuencias de sonido en el oído medio por ejemplo ¿sí? a través del splicing alternativo se obtienen proteínas que de un solo gen por la unión de diferentes exones generan la interpretación de frecuencias diferentes o sea están relacionadas ¿sí? pero la función no cambia drásticamente ¿sí? pero se interpreta de una manera un poco diferente ¿sí? o sea la proteína es la misma no no es la misma son tres proteínas distintas pero son isoformas o sea formas diferentes pero digamos que tienen una estructura el iso es de algo igual ¿eh? que es el gen en común entonces se pueden formar proteínas en el oído medio para captar diferentes frecuencias partiendo de la información de un solo gen ¿me entienden? ¿sí? ¿se ve esto? esto es una revolución para la biología molecular ¿sí? porque no se conocía cómo no se sabía cómo se podían formar o sea si un gen estaba dando la misma información para constituir determinadas proteínas o polipéptidos cómo podía ser que hubiese una cantidad de otras proteínas que no responderían teóricamente a la información de ese gen ¿sí? en realidad responde pero tienen digamos formas diferentes de digamos splicing ese splicing es diferente une diferentes sexones ¿está bien? ahora bien iniciamos el proceso el ARN maduro sale mensajero sale del núcleo ¿verdad? ahora fíjense primero antes de salir del núcleo revisemos esto la polimerasa ¿qué hace? ¿ven cómo se une y se abre acá un gen? hay factores que se llaman factores de transcripción que son los primeros factores que digamos se unen a esa cadena esos factores lo vamos a ver ahora generalmente llegan como señales externas de la célula a través de ligandos activan determinadas proteínas internas y esas proteínas constituidas en factores de transcripción se ubican digamos marcando el lugar de la molécula de ADN que se debe abrir y eso es el inicio digamos del proceso de transcripción esa digamos esa ese proceso hace que la enzima ARN polimerasa comience a leer a partir a partir del complejo de iniciación los nucleótidos o las bases nitrogenadas que se encuentran expuestas de los nucleótidos de la cadena que va digamos de 3 a 5 específicamente porque la que se forma se va a formar 5 a 3 ¿está bien? ¿puede el ADN leer perdón ¿puede la polimerasa leer el ADN desde un extremo 5? ¿por qué? ¿pero por qué? porque el extremo 5 tiene un fofato libre y la enzima ARN polimerasa polimerasa necesita un extremo oxidrilo libre y ese extremo está en el extremo 3' del ADN ¿está bien? por convención muchas veces ustedes van a encontrar que se ubica la cadena complementaria de ADN y luego la cadena de ARN mensajero sintetizado ambas cadenas tienen extremo 5' ¿pero por qué se hace eso? porque la cadena complementaria del ADN tiene las mismas bases una cuestión de practicidad las mismas bases que la cadena del ARN mensajero que se formó nada más que el ARN mensajero donde en el ADN haya T en el ARN va a Berú entonces por una cuestión de practicidad muchas veces se ubica la cadena complementaria de ADN ¿sí? como como estructura base digamos y la cadena del ARN mensajero formada como digamos a partir del proceso de transcripción pero lo que hay que tener en claro que la cadena que lee la polimerasa es la cadena que tiene la dirección que la polimerasa puede leer ¿sí? que la E es de 3' a 5' ¿está? sí ¿por qué en la cadena donde acá tiene el primo 3 y allá tiene el primo 3? ¿acá? ¿tiene el primo 3? sí no sé está mal o sea uno es 3 y otro es 5 ¿eh? tiene que tener en este en el azul el 3 y en este ¿sí? está bien la información en la aclaración o sea los extremos tienen que ser uno a 3 y uno a 5 ¿no? se ha equivocado el mismo ¿cuál es la polimerasa que se tuba? ARN polimerasa esta la que se ve como un anillo acá va corriendo ¿recuerdan? como hace la polimerasa ¿no? va recorriendo ¿y qué va a agregar acá? ¿qué nucleótides? ARN de ARN ribonucleótidos ribonucleótidos trifofatados sí trifofatados luego se separa un pirofofato o sea un dipéptido ¿sí? un dipéptido un difofato perdón se separa el difofato y queda fofatado ese ribonucleótido ¿está bien? bueno se va desenrollando otra aclaración ven que no hay una helicasa por favor no hay una helicasa en el proceso de transcripción es la polimerasa la que abre la cadena en ese gen ¿sí? no hay una enzima antes porque después aparece la enzima de la replicación acá suele pasar pero por eso lo hago así como más exagerado para que lo tengan en cuenta y se acuerden mis casos bien acá simplemente la polimerasa es la que va haciendo la base y va abriendo porque tampoco es todo el ADN es un ungen bien luego va recorriendo eso ¿sí? ¿qué va pasando con el ADN? y se va formando y se va elongando o sea la molécula va empezando a tener más longitud ¿sí? desde el extremo 5 se va se va separando pero se va transcribiendo así ¿no es cierto? y esto se va yendo para allá ven que agregamos los ribonucleótidos ahí se ven bien las bases que van a participar de esos ribonucleótidos complementariamente con las bases del ADN y se va a ir va a ir escapando digamos ese ARN mensajero que se está formando ¿está? luego se longa se prolonga aún más fíjense cómo se va prolongando ¿sí? el transcripto de ARN recuerden que ese transcripto de ARN tiene todo intrones exones todo eso ahora todavía es completo y luego llega a un lugar que donde se encuentra esos nucleótidos que van a marcar señales de freno de stop ¿sí? en donde la polimerasa no puede seguir reconociendo digamos la información y frena ¿está? ahí es la señal que se llama determinación y ahí queda el ARN formado fíjense de 5' a 3' ARN mensajero formado ¿sí? transcripto con a través de toda la maquinaria de transcripción que se necesite ¿está? ese ARN tendrá el proceso de maduración antes de salir ¿vamos bien? ¿sí? bueno ¿vamos bien? sí cualquier cosa me preguntan ¿sí? no charlen por favor porque si no se hace un bullicio yo empiezo a gritar ¿sí? si quieren preguntar algo ¿no? continúo entonces no charlen no charlen por favor entonces una aclaración que quiero también que tengamos en cuenta ya vimos que hay un ARN mensajero que se formó para llevar la información ¿verdad? ese ARN mensajero digamos necesita para que esa información se pueda leer en el citosol y traducir a aminoácidos y luego proteínas necesita de una estructura de lectura que son los ribosomas ¿sí? que son los ribosomas los ribosomas son o se constituyen a partir de dos suminidades que están formadas por ARN ribosómico o ribosomal y proteínas el ADN en la zona en que va a formar digamos que va a formar ribosomas digamos en esa zona el ARN se encuentra ubicado o se localiza con esos genes cerca o inmerso en la zona que llamamos nucleolo ustedes saben que el nucleolo no tiene una membrana es una zona específica del núcleo que se hace como más densa que se colorea de alguna manera más fuerte entonces la molécula de ADN en la zona en que tiene la información para formar los genes para formar esos ribosomas se ubica dentro de ese lugar que nosotros llamamos nucleón ¿está? que insisto no tiene una membrana sino que es una zona del núcleo ese gen que va a formar los ribosomas que tiene información para formar ribosomas es un gen que se va a transcribir para ribosomas ¿sí? ARN ribosómico pero no se va a traducir y no se va a transcribir a mensajero ¿verdad? ¿a qué se va a traducir eso definitivamente? ¿en qué se va a formar? va a formar un ribosoma entonces no toda la información que tienen los genes es para sintetizar proteínas polipéptidos hay información que está en los genes de los que nosotros hablamos de ese 5% que es de alguna manera que tiene una información dada que está formada por secuencias nucleotidos pero que informan por ejemplo para ARN ribosomal ¿sí? y eso no se va a traducir a ninguna proteína ¿está? entonces este concepto de que todo va a traducirse a proteínas es un concepto al menos incompleto porque no todo es así no siempre ese ribosoma se va a constituir de una ARN que es ribosomal o sea que es la estructura específica más proteínas que vienen del citosol fíjense que se sintetizaron en el citosol y se van a acoplar a esas unidades mayor y menor que van a salir por los poros nucleares y que recién se van a ensamblar cuando tengan un ARN mensajero que leer ¿me explico? o sea el ribosoma acá no sería como un ribosoma tal al que nosotros con el nombre que nosotros lo conocemos la estructura la estructura del ribosoma se digamos se constituye cuando el ARN mensajero se ubica en el surco que se encuentra en la subunidad menor que es el lugar donde se va a leer o el ARN de transferencia va a poder interpretar ese informe ¿me siguen lo que voy diciendo? bien entonces este es otro protagonista del proceso y su formación tiene características particulares muy bien entonces ¿cómo pienso yo que se ¿cómo pensamos que se puede traducir una información que tenemos a partir de de nucleótidos ¿sí? ADN aminoácidos para formar proteínas bueno el intermediario o el digamos la estructura que podemos considerar como intermediaria es la organización de esa información en un código que obviamente es un código que se armó de una manera organizada y jerárquica que representa una digamos una organización de codones que están formados por tripletes de bases nitrogenadas ¿sí? y que esos codones pueden ser leídos por el ARN de transferencia e interpretados o traducidos a aminoácidos es decir de la información del ADN a la información del ARN mensajero hay una copia hay una transcripción yo les digo transcriban este texto ustedes lo van a hacer lo más parecido posible ¿está bien? copia el ARN de transferencia tiene que cambiar el idioma tiene que traducir yo les digo traduzca no es lo mismo tengo que cambiar el idioma entonces de un idioma de bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN y que se encuentran en el ARN mensajero como codones el ARN de transferencia lo que va a hacer es traducirlo a un lenguaje que la célula puede interpretar que es el lenguaje de los aminoácidos ¿sí? entonces este código genético ¿sí? lo que se lo que se descubrió es que el código genético es prácticamente universal es decir salvo muy pocas excepciones el código genético tiene digamos sigue los mismos digamos las mismas representaciones de codones y aminoácidos en correspondencia en todos en todas las especies en vivas ¿sí? o sea que esto es prácticamente universal decimos que es redundante ¿por qué? hay iguales o sea hay más tripletes que aminoácidos básicamente o sea redundan ¿está bien? hay más tripletes de aminoácidos que aminoácidos entonces de pronto varios codones porque esto está expresado en ARN mensajero ustedes verán la sub y todo eso en codones el código genético acuérdense código genético codones y codones hay en el ARN mensajero nada más hagan esta asociación porque es un gravísimo error si no lo interpreto así porque hago mal la síntesis entonces codones ¿sí? del ARN mensajero por ejemplo estos cuatro tripletes o codones del ARN mensajero pueden informar para el aminoácido leucina o sea hay más de uno ¿qué quiere decir? que es redundante porque tengo más combinaciones es decir hay cuatro letras de bases nitrogenadas agrupadas de A3 tengo 64 combinaciones lo habrán leído de esas tres son codones de terminación o sea no van a informar para aminoácidos así que tengo 61 combinaciones posibles por lo tanto es redundante también se lo conoce como redundante o degenerado ¿degenerado? no escuchamos muy así brusco pero redundante o degenerado ¿está bien? redundante pero no ambiguo ¿qué quiere decir eso? ese triplete claro ese triplete codón que informa para leucina solo informa para leucina la leucina puede estar informada por varios codones pero el codón siempre siempre va a traducirse en leucina eso quiere decir que es no es ambiguo no es ambiguo ¿un codón es lo mismo que el codón o el triplete en el otro no el triplete es lo mismo que el codón nada más que el triplete se le nombra el triplete como de nucleótidos en el ADN y codón en el ARN mensaje se entiende lo que el compañero preguntaba ¿no? el triplete es una secuencia de tres bases nitrogenadas o sea son tres nucleótidos eso lo nombramos generalmente a nivel del ADN triplete de bases en el caso del ARN mensajero esas tres bases constituyen un codón ¿está bien? bueno ahí está esta es la estructura de nuestro traductor ¿eh? en vez del traductor de Google es el traductor de la célula ¿sí? este traductor tiene distintas formas en realidad no tiene distintas formas tiene solo una forma distintas maneras de digamos de representarse ¿sí? chicos no hablen por favor esta es una representación tridimensional con volumen ¿sí? esta es una representación lineal pero tridimensional y esta es la que más se ve ¿sí? que es desplegada y es la estructura secundaria que les contaba hoy que puede ocurrir porque el ARN puede desplegarse ¿sí? entonces mire cómo está constituido y esto es re importante en el extremo 3 ¿sí? de la cadena ¿qué va a llevar? el aminoácido que va a cargar ¿sí? y ustedes dirán ¿y ese aminoácido? ¿de dónde salió? ¿dónde está ese aminoácido? el citoplasma dice la compañera sí ¿y de dónde salió? de los que ingerimos de los que ingerimos o sea viene por los alimentos que son degradados que tienen proteínas y que son degradados a aminoácidos y esos aminoácidos luego son transportados por la sangre hacia nuestras células y esos aminoácidos ¿cómo ingresan a las células? ¿por qué mecanismo de transporte? no, más generalmente difusión facilitada difusión facilitada si yo tengo a favor de su gradiente será por difusión facilitada ¿sí? a través de los canales ¿estamos bien? pero que todo hay que tenerlo acá bueno entonces muy bien en este lado tres primas tenemos aminoácidos ¿y acá qué vamos a tener? el anticodón ¿vieron? ¿vieron que acá le cambiamos el nombre? anticodón ¿qué es el anticodón? es lo complementario del codón es decir que cada uno de estos ¿sí? tendrá GAC por ejemplo acá GAG ¿sí? será el complementario el anticodón en el ARN de transferencia ahora si yo busco GAG acá ¿sí? miren si busco GAG en el código genético ¿con qué me encuentro? con ácido glutámico y voy a hacer la síntesis poniendo que el aminoácido es ácido glutámico ¿será igual la proteína final? entonces ¿qué busco acá? yo busco el codón al que se va a complementar el anticodón que lleve el ARN de transferencia acá pero lo busco el codón porque si busco el anticodón es otro aminoácido ¿me explico? ¿no? entonces código genético codones del ARN mensajero ¿bien? bueno ¿qué va a pasar entonces? se inicia lo que llamamos traducción tenemos los ARN mensajeros el BINCHI mensajero tenemos los ribosomas tenemos los ARN de transferencia tenemos los aminoácidos ¿está bien? ¿sí? sabemos de dónde salió todo ¿no? hasta acá bueno ahora bien la subunidad menor de ese ribosoma que se formó salió del núcleo se une al extremo 5' del ARN mensajero que obviamente está en el citosol porque pudo digamos salir también ya maduró y salió ¿y qué hace? esa subunidad menor se mueve en dirección 5' a 3' hasta encontrar un codón de iniciación que en el ARN mensajero responde al AUG ¿se acuerdan? y allá en el ADN en el ADN original ¿sí? tenía las siglas correspondientes al ADN pero venimos de ahí entonces ese ARN mensajero tiene esa información y el ARN de transferencia perdón y la subunidad menor empieza a ubicarse en el ARN mensajero y encuentra ¿sí? un codón de iniciación ahí se frena con aporte de energía ¿eh? en este caso de GTP ¿se acuerdan que era una forma de un nucleótido también de alto valor energético que es de guanosina en lugar de adenosina ese GTP nos va a dar la energía ¿para qué? ¿para qué? se reclute o sea se atraiga y llegue la subunidad mayor del ribosoma se ubique sobre digamos el ARN mensajero ¿sí? y el ARN de transferencia ocupe el lugar de inicio o de sí de inicio de la traducción a donde decía AUG ¿sí? el ARN de transferencia va a presentar su anticodón cargado de metionina ¿sí? porque los ARN de transferencia tienen los anticodones con los aminoácidos cargados ¿está bien? en su estructura llega el anticodón en una de las digamos de los extremos no de los extremos sino de la curva y el aminoácido en el extremo 3 lo tiene cargado ¿está bien? entonces las bases complementarias se van a digamos se van a unir y entonces el aminoácido que queda cargadito que va a quedar en el extremo 3 así es la metionina esa metionina después por ahí va a estar en el trayecto del ARN mensajero como aminoácido parte de la proteína pero la inicial esta inicial muchas veces se desacopla simplemente es para que el proceso se comience se reconoce ¿está bien? a esto se le llama complejo de iniciación y fíjense que en la subunidad mayor se observan distintas zonas una zona que es la zona P que es donde se va a ubicar ¿sí? la ARN de transferencia a acoplar el anticodón con el codón del ARN mensajero la zona A que es donde va a llegar el ARN de transferencia nuevo con el aminoácido que sigue y la zona E que es de exit de salida que es donde se va a correr después donde va a quedar ubicado después el ARN de transferencia que una vez que deja el aminoácido unido al anterior se va y se va a buscar otro ¿sí? ¿de acuerdo en la zona A? la zona A es la zona libre para que llegue el ARN de transferencia que va a continuar según el orden que lleva el ARN mensajero con la constitución de aminoácidos ¿sí? ahora lo vemos en el otro gráfico entonces fíjense acá está el ARN de ahí vamos a empezar sí acá uy bueno este sería todo como todo el proceso de cómo se va alargando ¿no? cómo se va elongando el el ARN de transferencia nuevo ¿sí? se ubica en la zona A ¿está bien? ven acá este ARN que tenemos acá lleva esta cadenita de aminoácidos que ya se fueron uniendo por uniones peptídicas ¿sí? esa cadenita de aminoácidos se va a unir fíjense con aporte de energía al nuevo aminoácido que llegó ¿sí? este va a quedar en el espacio E en realidad va a correrse acá y se va a retirar entonces en el espacio P va a quedar este que ingresó con todos los aminoácidos cargados el ribosoma se va corriendo en dirección 5-3 no se olviden que no es que esto se va moviendo el ARN mensajero está ahí el ribosoma se va corriendo en dirección 5-3 ¿sí? como si yo fuera corriendo un trencito al ir corriéndose cambian las localizaciones también de los ARN de transferencia que van sumándose al proceso ¿sí? sí también se gasta energía y hay en este proceso también de unión de esa unión pertídica hay dentro de la subunidad mayor una estructura de ARN muy particular que se llaman ribosimas ¿eh? y que también hacen excepciones generan algunas excepciones de los procesos esas ribosimas sirven para que se puedan producir las uniones pertídicas ¿eh? como corresponde ¿por qué las uniones pertídicas? porque recuerden que es la unión a través de la cual un aminoácido ensambla su grupo amino con el grupo ácido del aminoácido siguiente en una cadena de polipéptidos de aminoácidos que forman polipéptidos ¿sí? o polipéptidos ¿se entiende? ¿se entendió? bien a su vez esto va a seguir corriendo hasta el extremo 3 ¿verdad? ¿qué va a pasar cuando llega al extremo cerca del extremo 3? se va a encontrar con codones que son codones de terminación que si nosotros vemos en el código genético esos codones de terminación ¿a qué aminoácidos corresponden? codones top por ejemplo ¿a qué aminoácidos corresponden? alguno codones top ¿a qué aminoácidos corresponden? no traducen aminoácidos no hay aminoácidos que puedan traducirse digamos o representar a ese codón ¿está bien? entonces entonces cuando encuentra esto hay un grupo de proteínas ¿sí? que se une a este a este codón digamos ¿eh? generalmente asociadas al agua también y lo que produce es la terminación del proceso y fíjense cómo se desestructura a partir de que el ARN ya no puede leerse el mensajero desestructura el ribosoma y eso se desarma ¿este ARN se pierde? ¿a dónde? ¿se puede volver a usar? así como está digo yo ¿se puede volver a usar? ¿por qué? si está remaduro acá ¿por qué lo marearíamos otra vez? ¿se puede volver a usar? ¿por qué? si la información que la zona reguladora promotora silenciadora piripipi dieron al principio y se generó digamos se produjeron digamos muchos ARN y esos ARN mensajeros ¿no? y esos ARN mensajeros necesitan muchas proteínas ¿eh? o se traducen a muchas proteínas este ARN que el mensajero se puede volver a usar es más puede ser leído por más de un ribosoma a la vez ¿vieron que nosotros hablamos de ribosomas cuando hablamos de células al principio del año que parece que hace mucho que estuvimos al principio del año hablamos de ribosomas y polirribosomas ¿si? los polirribosomas ¿qué son? ARN mensajeros muchos ribosomas que están digamos en los que se está traduciendo esa información ¿está bien? o sea que podemos muchos formar muchas proteínas a partir de esa información de ese gen y de ese ARN ¿está? ¿si? bien eso es una diferencia con las células prokaryotas que no tienen esa información además de que no tienen neutrones en su ADN y que no por eso no tienen pre-ARN no tienen neutrones lo que se se transcribe se traduce se transcribe se traduce todo el tiempo ¿eh? no tienen núcleo así que ni siquiera tiene que salir de núcleo bueno esto chicos es lo mismo que acabamos de ver simplemente que es una imagen que muestra toda la representación del proceso ¿eh? acá estaría como lo que son las partes de ese ribosoma que va a participar y acá tenemos el proceso de iniciación y esto es bueno que son imágenes distintas para que ustedes vean a veces esta subunidad menor se escribe abajo y a veces se dibuja arriba dependiendo donde están digamos donde se quiere ubicar a cada una de las zonas pero no hacia el proceso si es importante conocer que la subunidad menor es la que primero participa porque es la que puede la que tiene el surco para que el ARN mensajero pueda ubicarse ¿está bien? y la que puede ir digamos moviéndose a través de ese ARN ¿estamos? ¿alguna pregunta? ¿no? que bien bueno algunos lugares en los que este proceso se puede regular a ver esto se lo llaman modificaciones que se pueden hacer antes o después de cada proceso para regular digamos el ritmo la inhibición o la estimulación de las distintas etapas es decir la regulación se puede dar al principio en la transcripción luego digamos en la salida de la maduración de ese ARN y su salida como mensajero a el citosol cuando se traduce o cuando ya es proteína son distintos puntos ¿verdad? donde se puede producir esa regulación entonces ¿ustedes recuerdan que este ADN como dijimos hoy se va a empezar a compactar esto va estamos hablando de la interfase ¿verdad? en la interfase de la célula ese ADN perdón se va a empezar a compactar ¿sí? a formar digamos estructuras llamadas nucleosomas en donde se forman como las como bolitas rodeadas de proteínas y tonas que constituyen lo que se llaman como las cuentas de un collar ¿eh? como los los eslabones se empieza a enrollar a enlazar a enlazar a enlazar hasta que se hace un gran bollo digamos y se forma lo que sería la constitución más compactada de ese ADN que es el cromosol ¿sí? bien condensado si yo tengo al ADN así 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 o así ¿puedo leer lo que tiene adentro? no o sea que una de las formas de regular ¿sí? la el proceso de expresión de los genes de los genes ese gen se exprese o no es con la compactación o no de la si está muy compactado no se va a poder leer la información y esa proteína si es que es una proteína final la que hay que formar no se formará ¿está bien? entonces una forma de regulación de la expresión otra forma o nivel de control y de regulación de la expresión es a nivel del complejo de iniciación cualquiera de estas digamos de estas estructuras que no participe o que participe más que otras por ejemplo regiones promotoras fuertes que están participando del proceso eso se va a hacer se va a potenciar regiones silenciadoras o inhibidoras ¿sí? que digamos que están más representadas en el complejo de iniciación va a hacer que ese proceso se enlentesca o se apague ¿sí? y entonces esa transcripción no se produzca supongamos que se pudo abrir el gen bueno a nivel de la transcripción no se inicia ¿va? otro digamos otra forma de regulación del proceso una manera de también poder regular la expresión de los genes es a nivel de las modificaciones post-transcripcionales es decir en la maduración del ARN mensajero si de pronto no se coloca digamos no se coloca el capuchón no se coloca la poliadenina ¿sí? no se corta o no se produce el corte y el empalme de intrones y exones entonces no genera no se va a producir un ARN mensajero maduro ¿está bien? en el proceso por ejemplo de eh 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 plaisin alternativo de plaisin alternativo en ese proceso también puede haber digamos además de formación de las proteínas diferentes de seis o formas puede haber eh una regulación del proceso por alguna de las de los agregados que no se producen entonces claro entonces no digamos no hay una posterior traducción de esa información ¿sí? y a nivel de los ribosomas y de las proteínas también podemos hablar de regulación de la expresión fíjense la forma más frecuente en que se modifican luego de la traducción las proteínas son agregándole glúcidos ¿se acuerdan que ahora vamos a ver una imagen que la síntesis de proteínas podía terminar continuar y terminar en el retículo endoplasmático rugoso ¿se acuerdan? cuando terminaban el retículo endoplasmático rugoso ¿en qué? o sea ¿qué qué condición debería tener para que el ribosoma que está sintetizando esa proteína se pegue al retículo endoplasmático rugoso esa proteína qué destino debe tener esto es muy importante lo vimos chicos puede ser de exportación tiene que salir o formar parte de la estructura de la membrana ¿sí? y para eso necesita si va a formar parte de la estructura de la membrana una proteína de membrana tiene varias cosas ¿sí? por ejemplo tiene algunos oligosacáridos azúcares que tienen que sirven como señalización de esa célula y que tienen que incorporarse a través del sistema de transporte del sistema de endomembranas al pasar por el retículo y por el aparato de Golsch ¿o no? entonces la glucosilación el agregado de glucosa o de algún azúcar es un mecanismo de modificación post-traducional luego la traducción ¿sí? la fosforilación es otra cosa que también ocurre al atravesar el sistema de endomembranas el corte de la proteína también piensen que esta proteína como está acá o como está acá no es funcional no puede cumplir con su función si aún falta que ocurra alguno de estos procesos y si esa proteína le ocurre en estos procesos pero eso no está indicado en su ADN o sea en el ADN que le dio origen ocurren por otra razón entonces esa proteína no va a ser funcional y es una modificación para que esa proteína no actúe actúe ¿pero esos procesos son transibles? ¿se puede utilizar para que se vuelva a usar la proteína? sí lo que pasa es que en esta proteína si la función no es esa no ¿está bien? en ese momento no va a poder hacer ¿se entiende que puede ser? para que la proteína se haga funcional ¿sí? esa modificación porque si no la proteína no podría ocupar el lugar en la membrana por ejemplo ¿sí? o para que se de alguna forma se inhiba la función de esa proteína dentro de digamos de la célula por ejemplo les voy a dar un caso de no es exactamente de la proteína pero en el ovocito ¿sí? se encuentran durante el proceso de formación de esos ovocitos en etapa embrionaria se encuentra el ARN mensajero digamos acumulado ¿sí? acumulado digamos en el núcleo y se encuentra ese ARN mensajero con sus modificaciones o sea pronto a poder desarrollarse y salir ¿está bien? cuando se produce la fecundación ese ARN mensajero digamos lo que le pasa cuando está acumulado es que tiene inhibidas la formación de poli-A ¿sí? de la cola poli-A de esos adeninas que se unen y entonces digamos se acumula se reserva sin esas poli-Adeninas cuando se produce la fecundación ese ARN mensajero tiene que digamos salir para poder formar y sintetizar proteínas porque el embrión va a crecer en función de mitosis entonces imagínense todas las proteínas para los microtúbulos para todo que se necesita entonces ¿qué va a pasar? hay una poli-Adenilación citoplasmática se le agrega esa colita de poli-Adeninas y entonces el ARN mensajero digamos está capacitado para cumplir y desarrollar esa función o sea hay inhibidores de eso previamente a la fecundación que mantienen los ovocitos con mucho ARN mensajero acumulado ¿sí? saben que se forman durante la etapa digamos del desarrollo en la mujer esos ovocitos cuando se está desarrollando el embrión y recién van a madurar a formar digamos ovocitos secundarios y demás a terminar el proceso parcialmente durante la pubertad por la acción de las hormonas pero el proceso completo de síntesis de proteínas específicas para poder desarrollar ese embrión se va a iniciar digamos se va a producir a partir de la estimulación de digamos de las poli-Adeninas que se colocan a nivel citoplasmático como excepción pero entienden que es una modificación que se da post-transcripcional que en este caso en vez de activarlo lo inhibe inhibe la maduración de CRN mensajero hasta nuevo aviso ¿no? que ya se dan señales para que esto ocurra bien y acá está lo que les decía hoy resulta que este AR este ribosoma libre está sintetizando la proteína de la que venimos hablando desde el principio del teórico pero esa digamos ese AR tenía adelante en la zona de inicio ¿sí? donde está la zona de inicio una señal que ya estaba en el ADN ¿sí? recuerdan donde decíamos antes de que se ubique el triplete que después va a ser la metionina antes de eso había como nucleótidos que servían de de alguna manera de señal esos nucleótidos constituyen en el AR en el mensajero señales o péptidos pequeñas cadenitas de proteínas que se llaman péptidos señales y que tienen sus receptores en la membrana del retículo endoplasmático rugoso es decir que aquellos polipéptidos que contengan ese péptido señal a medida que se van traduciendo ¿no? que contengan ese péptido señal en el extremo de su molécula de su cadena van a dirigirse hacia el retículo endoplasmático rugoso pero ¿quién? el ribosoma es que todo el ribosoma va se posa sobre el retículo endoplasmático rugoso y luego esa proteína o polipéptido en formación se introduce no el ribosoma sino el polipéptido se introduce dentro del retículo endoplasmático de la luz del retículo endoplasmático rugoso eso es lo que hace que luego se pueda modificar a través del sistema de endomembranas ¿sí? ¿es una proteína canal? esto es un receptor son proteínas de diferente tipo ¿el péptido señal es DA o es O? el péptido señal sí se señala a partir de no es el único no es el único triplete digamos hay otros que podrían ser peptiosos pero se señala desde el ADN o sea desde el gen hay información para que se forme ese peptioso ¿sí? para que se una ese peptioso ¿la proteína no es dentro de la luz de la luz de la luz 100% de la vesícula no la vesícula se va se va a formar con la misma membrana del retículo cuando pase al aparato de hoy ¿viste que el retículo del aparato de golgi no tiene continuidad de membrana? entonces ahí se va a formar la vesícula para que luego se incorpore al golgi ¿sí? y luego vesícula para que digamos esa proteína vaya fuera o de la membrana o se incruste digamos en la membrana placa ¿está bien? ¿me siguieron hasta acá? esto chicos es re importante tenganlo en cuenta no ¿a dónde se sintetizan las proteínas? ¿en el retículo endoplasmático riboso? no se sintetizan el protagonista digamos como síntesis de proteínas ¿no? no donde se inicia sino donde se sintetiza en el ribosoma empieza acá y luego veremos si ese ribosoma tiene que formar proteínas para centríolos microtúbulos propios no sé se quedará sintetizado ahí al ribosoma libre no irá al retículo endoplasmático ¿estamos bien? bueno acá me voy a matar si me mato no me ayude no me déjenme voy a decir mejor es el momento para que quede ahí acá está sintetizado no lo voy a decir pero es para que lo que vimos recién de puntos en donde se puede ejercer la regulación ¿sí? de este mecanismo ¿está? bueno síntesis de proteínas más o menos va por ahí ojalá que les sirva para cuando lo lean de los libros y traten de a ir seleccionando la información y no meterse en cosas que son de más en esta etapa esperen no terminamos ¿qué pasa cuando la información enloquece? porque ¿dónde hay ADN? puede haber chicos les pido por favor silencio hagamos silencio así yo no tengo que gritar por favor es un minutito más vemos ¿qué pasa si la información digamos se modifica cambia a nivel de la secuencia de esos nucleótidos de ADN se constituyen mutaciones ¿sí? que son mutaciones génicas o sea mutaciones en los genes ¿está bien? esas mutaciones génicas se dan generalmente en pares de nucleótidos ¿no? en los pares de la doble hélice las bases de la doble hélice pueden hacer hay dos grandes grupos de mutaciones génicas la sustitución de un par o un nucleótido por otro en ese caso puedo sustituirlo de un nucleótido por otro nucleótido que digamos que está representado codificado por el mismo aminoácido y entonces nunca me cuenta ¿sí? sustituir una C por otra pero resulta que como el código genético es redundante el aminoácido que se forma es el mismo no pasó nada ¿está bien? silencioso o sinónimo ¿no? sinónimo por el mismo aminoácido neutra puede ser que ocurra en una parte que no es una parte de ese gen en esos nucleótidos que forman una parte codificante de ese gen por ejemplo y entonces se produce una mutación neutra porque en el digamos proceso final la síntesis final no cambió nada ¿está bien? una mutación de cambio de sentido ¿sí? ¿qué puede pasar una mutación de cambio de sentido? ¿qué puede qué es lo que puede suceder? ¿qué? por digamos porque hay una sustitución ¿sí? de una con otra la la lectura de esa información del sentido que sigue esa información no sea el correcto y cambie entonces la proteína que se forma es una proteína este mutada digamos que no es funcional ¿sí? y sin sentido es porque muchas veces puede pasar que se corte o sea que el proceso se corte en determinado lado porque aparece al cambiar el nucleótido aparece una una señal de stop y de repente se corta la proteína y quedan tres aminoácidos o sin sentido ¿entiendes? no tiene sentido lo que se formó no se puede no puede funcionalmente digamos actuar ¿está? puede pasar que en lugar de sustituir se adicione o se saque algún nucleótido si se adiciona o se saca lo que pasa generalmente es que cambia el marco de lectura porque si yo le sumo entonces le sumo una base entonces ahora el triplete empieza antes y mis codones van a ser todos diferentes ¿sí? fíjense este es el normal ¿sí? acá hasta acá vamos bien y acá cambio A por C hay una sustitución esa sustitución puede ser de diferentes puede dar diferentes resultados ¿no? si no ni mané otra si le adiciono fíjense C A T C A y acá le agrego esto ¿dónde voy a empezar acá? empiezo 3 ahora tengo 3 acá luego 3 acá me cambian los aminoácidos ¿sí? eso es el cambio en el marco de lectura o cambio de fase también se llama y la supresión lo mismo le saco uno o un par de nucleótidos y mis codones después en el ADN mesajero quedan cortados o sea que mi codón va a estar uniendo por ejemplo lo que antes eran nucleótidos de codones distintos y eso genera un movimiento en el marco de lectura son todas mutaciones puntuales ¿sí? se llaman mutaciones puntuales y ocurren en el ADN en el ADN ¿sí? esto es lo mismo son diferentes como hechos en las dos hebras para que ustedes vean diferentes efectos de esa mutación que tienen ahí en el libro y un ejemplo de mutación puntual que no es para nada subestimable porque uno dice ah una mutación puntual no una mutación puntual puede ocurrir por ejemplo en esta enfermedad a veces pasa chicos por ejemplo voy a correr un cachito un ejemplo de atrás que di antes pero que me acordé ahora cuando se le agrega la proteína los fofatos o se lo glicosila y demás a veces se necesita que se le agreguen grupos prostéticos como pasa por ejemplo o por factores como pasa en la hemoglobina que es una proteína cuaternaria recuerdan que se le agrega el grupo hemo entonces de pronto una modificación posterior del proceso que impida que se le agregue ese grupo prostético impide que la proteína funcionalmente pueda transportar oxígeno y eso hace que esa proteína no sea funcional como modificación de esa proteína a su vez puede pasar que lamentablemente como hay muchos casos que ocurren por una mutación puntual como dijimos recién de un nucleótido un aminoácido GAG que perdón un codón GAG que informa para el aminoácido glutamina cuando se muta y se cambia por sustitución la adenina por la timina el aminoácido que se forma es la valina y como consecuencia la hemoglobina no adquiere su estructura cuaternaria porque la valina es un aminoácido que es hidrofóbico y el glutamato es hidrofínico ¿sí? entonces ¿qué pasa? produce una enfermedad que se llama anemia falsiforme que impide que la hemoglobina transporte miren miren los glóbulos rojos que transportan hemoglobina mutada y miren el glóbulo rojo normal o sea fíjense que esto modifica totalmente la capacidad de transporte aparte se hace plana la estructura ¿ven? se hace o sea se transforma una estructura que se hace rígida no plana sino rígida el glóbulo rojo se hace rígido entonces pierde su capacidad de poder transportar el oxígeno por una mutación puntual que cambió y sustituyó un aminoácido por otro bien suerte ¿cuál era? arriba ¿no? si lo puedes apretar de ahí yo tengo